... Estamos hablando de una regularidad gordísima. Yo para mí tiraría esta falsedad documental. ¿Sabes? Es que es muy gordo el tema este. Solo una empresa en la zona tiene un autobús con esas características para prestar ese servicio. Y claro, se lo ha beneficiado a él claramente. ¿Cómo están? Buenas noches. Dos empresas de transporte han denunciado otra vez al jefe de contratación de la Dirección Provincial de Educación. Le acusan de querer favorecer a un empresario de Villarcayo en la adjudicación de tres rutas escolares. Exigían vehículos adaptados para transportar a alumnos en sillas de ruedas en centros donde no los hay. El uso de la bicicleta va en aumento en los desplazamientos urbanos. Por eso, el Ayuntamiento de la capital está estudiando nuevos carriles específicos para este medio de transporte. Los usuarios también contarán con 700 nuevos aparcabicicletas la próxima primavera. El equipo de gobierno está en ello y ya ha sido el alcalde el que ha firmado un decreto para que la sección de vías aborde el trazado del carril bici precisamente, como dices, por ese incremento de los usuarios de bicicleta. El café del fórum ya tiene nuevo dueño. El propietario del grupo Braseros ha sido el adjudicatario del concurso. Pagará un alquiler mensual de 550 euros masiva mensuales y abrirá sus puertas a mediados del mes de noviembre. La idea del nuevo gerente es crear una cafetería cálida con carta de cafés, picoteo y diferentes menús. También se van a celebrar grandes eventos y bodas. El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana será la sede, en 2020, de uno de los congresos más importantes del mundo de la geocronología. Englobará las disciplinas de luminiscencia y resonancia paramagnética electrónica. Una cita que se celebra cada tres años y que traerá a Burgos a 500 expertos mundiales en física, química, geología y arqueología. En este congreso se presentan ideas de punta, digamos así, protocolos nuevos, metodologías nuevas, ideas nuevas. Y una de las cosas más importantes que hay en este momento es la congregación de una comunidad o asociación de métodos de adaptación en luminiscencia. También les contaremos quién ha visitado hoy las bodegas Valduero, el afamado escritor Ken Follett. El autor ya forma parte del Club de la Membresía La Tenada. El escritor galés ha firmado también la barrica, que a partir de ahora será de su propiedad. Me gusta el vino de esta región, que son muy intensos, con muchos sabores, el grado de alcohol es muy bueno y lo comparo con el Cabernet Sauvignon. Y estos vinos pues tienen menos azúcar y más sabor que el propio Cabernet Sauvignon. Se avecinan cambios en el tiempo. Mañana el paso de un frente por el norte de España provocará un aumento de la nubosidad e incluso alguna llovizna. Entrará viento fresco del nordeste y bajarán las temperaturas en la mitad norte. La cada vez más frecuente proliferación del uso de la bicicleta en los desplazamientos urbanos ha llevado al Ayuntamiento de la capital a estudiar nuevos carriles que sean específicos para este medio de transporte. Los usuarios también contarán con 700 nuevos aparcabicicletas la próxima primavera. Asimismo, el Ayuntamiento se va a presentar a una nueva convocatoria de los fondos EDUCE. 1.328 plazas de aparcamiento para bicicletas hay actualmente en Burgos, pero la demanda es notablemente mayor. Por ese motivo, el Ayuntamiento invertirá 64.800 euros en 700 nuevos aparcabicis que aumentarán en un 50% esta dotación. Estarán colocados la próxima primavera. Mientras tanto, se abordará una ampliación de toda la red de carril bici. El alcalde es el que ha firmado un decreto para que la sección de vías aborde el trazado del carril bici precisamente, como dices, por ese incremento de los usuarios de bicicleta. La ciudad intentará que a la tercera vaya la vencida y obtener fondos europeos EDUCE, cuyo plazo de solicitud está abierto hasta el 22 de noviembre. Pero en esta ocasión, la cuantía para Castilla y León se ha reducido hasta 5 millones de euros. Reunernos con los grupos para ver cuál es la forma que consideran ellos más adecuada de poder proceder a la presentación del proyecto. El equipo de gobierno también ha salido al paso de las críticas a la poda de 60 árboles en el Parque de la Cruz Roja. Argumentan que se hace por seguridad y que se van a sustituir por nuevos ejemplares. Está directamente dirigida y orientada a mejorar la seguridad. Tanto la retirada del seto, que también es por motivos de seguridad, como la parte que afecta al arbolado, que va a ser sustituido por otros ejemplares. Asimismo, desde hoy se está procediendo a limpiar el cauce más urbano del río Vena con la retirada de brotes de árboles y arbustos. Pues tras varios concursos desiertos, sin éxito, ya el Café Forum tiene nuevo dueño. El propietario del grupo Braseros ha sido el adjudicatario del concurso. Pagará un alquiler mensual de 550 euros masiva al mes, cantidad a la que hay que añadir otra de 2.500 euros en gastos fijos. Él abrirá a mediados del mes de noviembre. La idea del nuevo gerente es crear una cafetería cálida, con cartas de cafés, picoteo y diferentes menús. También se van a celebrar grandes eventos y bodas. El mobiliario se está renovando y mejorando el espacio para hacerlo más funcional. El contrato se ha firmado por dos años y es prerrogable por otros dos. El grupo socialista presentará la próxima semana en el Senado una moción para urgir al gobierno el inicio de los trabajos del AVE entre Burgos y Vitoria. El texto explica que esta infraestructura es clave para la captación de inversiones en el norte de España. La moción exige, además, al Ejecutivo que garantice una parada con horarios adecuados en la ciudad de Miranda de Ebro y reclama un cronograma de actuaciones con su correspondiente presupuesto para cumplir con los plazos que se marquen. Es un tema polémico. El último concurso de adjudicación de las 144 rutas escolares de la provincia vuelve a estar en entredicho y más que nunca en el punto de mira. Los dos transportistas de Villarcayo y Miranda que denunciaron un presunto amaño en el concurso de 2011 que estuvo vigente, por cierto, hasta el curso pasado han vuelto a querellarse contra el jefe de contratación de educación. Le acusan de favorecer en tres rutas al mismo empresario de Villarcayo. En la ficha técnica para licitar entre rutas escolares para el colegio y el Instituto de Villarcayo y para el colegio de escalada se exigía un vehículo adaptado para alumnos con silla de ruedas. Solo una de las empresas de autobuses interesadas en esos recorridos disponía de rampa por lo que solo esa empresa se presentó y finalmente resultó adjudicataria. Pero según denuncia este transportista de Villarcayo junto a otro de Miranda en ninguno de los tres centros escolares hay alumnos matriculados con silla de ruedas. Y escribí una carta a los centros a los directores que me la hicieran firmada y sellada por el centro para que no habría ningún problema me la presentaron y ya me di cuenta de que nadie sabía nada era la primera noticia que tenía en los centros. Solo una empresa en la zona tiene un autobús con esas características para prestar ese servicio y claro, la ha beneficiado a él claramente por eso lo ha preparado. Un tema polémico ya que además el concurso anterior que data del 2011 ya ha estado en vigor hasta el curso pasado está a la espera del juicio y el jefe de contratación de las rutas escolares Fernando Antolín puede llegar a ser condenado por amaño. Yo sé que va muy lenta la justicia lentísima pero yo creo que poco a poco ya llegaremos a lo suyo. Y piden al delegado de la Junta que aparte a ese funcionario. Yo hablé con el delegado de la Junta me dio buenas perspectivas de palabra me dijo que en cuanto el perito judicial tomara una determinación de una cosa u otra se iba a levantar un acta y bueno, iba a hacer muchas cosas y resulta que ha sido todo lo contrario. Porque el delegado de la Junta confía plenamente en el jefe de contratación el demandante mientras tanto ha escrito una carta al consejero de educación denunciando que a su juicio ese funcionario no hace bien las cosas con el sector desde hace años. Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil se han concentrado esta tarde a las puertas de la subdelegación del gobierno. Una protesta según anuncian en un comunicado motivada por el acoso y humillación que están sufriendo sus compañeros trabajando en Cataluña. Reclaman al gobierno que se garantice su integridad física ante los episodios de acoso independentista. Buen día. Y el grupo popular en la diputación ha presentado en el pleno de esta mañana una moción de urgencia de apoyo también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En la votación solamente los representantes de Imagina Burgos han votado en contra de esta muestra de apoyo argumentando lo que el PP busca con esto que son réditos electorales. Aún con el apoyo del resto de los grupos la moción ha tenido debate. Los socialistas han dicho que el pasado 1 de octubre fue el ejemplo de un operativo mal planificado. Mientras, los miembros de Ciudadanos piensan que el Ejecutivo Nacional ha abandonado las fuerzas de seguridad. Mañana harán lo mismo en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Burgos. Y en Miranda de Ebro se ha celebrado esta tarde una concentración en repulsa por el asesinato de Ana Belén a vanos de su marido el pasado martes. El detenido reconoció ayer en una declaración preliminar que había matado a su mujer y se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial. La investigación continúa abierta a la espera de tener todos los datos y pruebas posibles especialmente los resultados de la autopsia para esclarecer qué ocurrió esa mañana de martes. La Junta de Castilla y León mantiene activo un operativo especial ante las altas temperaturas y la sequía que estamos teniendo. Por tanto, la declaración de época de peligro de medio de incendios forestales se extiende hasta el día 12 de octubre y es que no se prevén lluvias durante los próximos días y por eso se ha decidido ampliar este operativo ya que el riesgo potencial sigue siendo elevado aunque algo menos que las semanas pasadas. Si se mantiene este tiempo seco en los próximos días concluirá la campaña de recogida de patata. Esta cosecha viene mermada en la producción a causa de la sequía sin embargo la calidad es muy buena. Este año la campaña de la patata es homogénea buena en tamaño y calidad. El problema en este cultivo un año más es el precio. Los productores perciben hasta cinco veces menos de lo que pagamos los consumidores. La campaña va a ser dura el mercado está muy parado y las variedades de referencia como puede ser Monalisa qué neve y agria pueden estar por encima de los 10 céntimos pero las demás variedades va a ser difícil que lleguen a los 10 céntimos. En Castilla y León se produce el 60% de la patata nacional y lograr una mesa interprofesional que regule el sector es imprescindible para los productores. La interprofesional de la patata en Castilla y León tiene que salir adelante tarde o temprano y volveremos a poner toda la voluntad que podamos y aprender hay que aprender de los errores. En Castilla y León se producen el 60% de la patata nacional y es muy importante que el sector esté organizado. Como todos los cultivos la campaña de la patata está condicionada por la sequía aunque en este caso y en zonas como el Valle de Valdelucio los agricultores han podido regar y salvar una cosecha caracterizada por la buena calidad. No ha sido así en la comarca de Pisuerga donde la campaña se ha quedado a medias. Solamente el 11% de la población española come las 5 raciones de fruta y verdura recomendadas al día y la mitad el 50% pasa días enteros sin consumirlos. Ante estas carencias en la dieta Calidad Pascual ha presentado The Goods su nueva gama de fumos y vegetales que cuentan con un mayor porcentaje de verdura que de fruta. Bajo el lema Estar sano sabe bien pretenden promover los hábitos de vida saludables entre la población. Nosotros con The Goods hemos hecho la mejor propuesta para que sea fácil el consumo de las verduras hacemos el trabajo por ti y además le añadimos la mejor combinación de frutas para que el sabor sea extraordinario. Y la cocina burgalesa estará presente en Washington del 11 al 14 de octubre. Burgos Alimenta participa por tercer año en la iniciativa Come Té España que trata de promocionar en Estados Unidos la gastronomía de nuestro país. Dos cocineros de nuestra provincia junto a otros dos de Madrid y Extremadura se encargarán de elaborar el menú degustación que ofrecerá el embajador español con motivo del Día de la Hispanidad. Queso, lechazo, pescado de río y por supuesto morcilla que se elaborará en Estados Unidos aunque los promotores se han encontrado con problemas por las restricciones a la importación de la administración de Donald Trump. La cebolla tendrá que ser americana. Cualquier elemento que pueda germinar está totalmente transactivamente prohibido si no está autorizado previamente por FDA. FDA te prohíbe que no puedas llevar nada que no se autorice y la restricción es total y absoluta ahora mismo. Entonces, por ejemplo, pues algo como decir nosotros consideramos que la cebolla era algo interesante imprescindible y algo para diferenciar ha sido una de las cosas que no ha sido imposible. Y en Castrillo del Val lo que van a poder degustar este sábado serán productos típicos de Cantabria. Será a través de la primera edición de la Feria de Turismo y Agroalimentaria que acogerá esta localidad burgalesa de la Alfoz de Burgos. 35 stands con productos como quesos, anchoas, orujos, miel y dulces tradicionales. Todos los asistentes también podrán participar en el sorteo de cenas y noches de hotel en diferentes establecimientos de Cantabria y también en la Sardinada Popular que ofrecerá el Ayuntamiento de Suárez. Están todos invitados, dicen la Sardinada. Más cosas. La Junta de Castellón concederá 200.000 euros para desarrollar el polígono industrial de Caleruega. El dinero saldrá del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Consejería de Economía y Hacienda. Un desembolso que servirá para pagar las inversiones relativas a las obras de la urbanización y a la redacción del proyecto. Lo que el Ayuntamiento de Caleruega espera conseguir es tener suelo suficiente para atraer empresas y de esa forma intentar fijar la población. El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana será la sede en el año 2020 de uno de los congresos más importantes del mundo de geocronología. Englobará las disciplinas de Luminiscencia y Resonancia Paramagnética Electrónica, una cita que se celebra cada tres años y que traerá a Burgos a 500 expertos de todo el mundo en física, química, geología y arqueología. La Luminiscencia y la Resonancia Paramagnética Electrónica son técnicas similares que estudian la datación de sedimentos, los procesos geológicos y los yacimientos arqueológicos. El Congreso LED es uno de los más importantes a nivel mundial en geocronología. Llegará al CENIE de Burgos en julio del 2020 tras haber superado a otras candidatas. Burgos con 63 puntos, Rizo en Dinamarca con 51 puntos, Turquía quedó con 21 y China, el último, quedó con 12 puntos. Será la decimosexta edición y por primera vez se celebrará en un centro que alberga las dos técnicas de la geocronología. En este congreso se presentan ideas de punta, digamos así, protocolos nuevos, metodologías nuevas, ideas nuevas y una de las cosas más importantes que hay en este momento es la congregación de una comunidad o asociación de métodos de datación en Luminiscencia y en ESR. En los últimos años estas técnicas están viviendo un boom en su desarrollo. Datación de superficies de roca que eso antes no solamente lo hacía cosmogénicos, ahora lo podemos hacer con Luminiscencia. Pues la datación de nuevos minerales o la datación de nuevos materiales como por ejemplo feldespatos que antes no se utilizaban. Se está intentando desarrollar ese campo. Sus profesionales son físicos, químicos, geólogos y arqueólogos. 500 de estos expertos se reunirán dentro de tres años en el CENIE de Burgos que ha recibido el bastón de mando Masai como próxima sede del Congreso Mundial LED. Habrá que esperar la 2020. Ahora vamos con el Instituto Geográfico Nacional que ha registrado un terremoto de 3,1 grados de magnitud en el Valle de Losa, concretamente en el Cañón. Es la misma zona donde se registró otro de magnitud similar el pasado 25 de agosto. Este nuevo movimiento sísmico se ha detectado a las 6 y 22 horas de la madrugada de este jueves y la profundidad del mismo ha sido de 12 kilómetros. Apenas ha tenido percepción. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Atención que mañana se avecieran cambios. En la imagen del Meteosat en el Canal Visible hoy vemos que los cielos despejados dominaban en casi toda España excepto en la Franja Cantábrica donde había nubes de tipo estratiforme sin importancia que además han ido despejando según avanzaba el día. Y en la situación prevista para mañana a mediodía vemos que el anticiclón se coloca esta vez al oeste de Francia y desde esa posición va a favorecer la entrada mañana de vientos de componente norte-nordeste. Unos vientos que harán que en todo el Cantábrico haya cielos nubosos incluso se produzcan algunas lluvias y chubascos y también eso mismo ocurrirá en zonas del norte y nordeste de nuestra provincia. En el resto seguirá con sol y eso sí con viento del nordeste en la mitad norte. Por lo que se refiere a nuestra provincia mañana viernes por lo tanto cielos muy nubosos por la mañana sobre todo en el norte con lloviznas y chubascos débiles abriéndose claros por la tarde bajan las temperaturas considerablemente al entrar esos vientos del nordeste las máximas se quedan en 17 grados y las mínimas entre 10 y 11 por el nordeste en nubosidad alguna llovizna a primeras horas de la mañana abriéndose claros por la tarde descenso también notable de temperaturas máximas que no pasarán de 20 grados en el este tendremos nubes por la mañana y nubes con claros por la tarde bajan las temperaturas en toda esa zona con máximas de 19 grados y mínimas de 10 en la zona centro y en el oeste también tendremos algunas nubes por la mañana a primeras horas luego se irá quedando poco nuboso o despejado y el viento del nordeste hará bajar las temperaturas en burgos sobre 20 grados por melgar en torno a 21 en el suroeste y en el sur cielos despejados aquí no se notarán los efectos del paso de ese frente tendremos además descenso de temperaturas pero no tan apreciable como en el norte quedándose las máximas de 23-24 grados con frío eso sí por la noche y en la sierra hacia los poco nubosos o despejados bajan las temperaturas máximas de 21 grados y frío por la noche en burgos mañana tendremos nubes estratiformes a primeras horas pero luego sol lo más destacado es que soplará viento del nordeste bajarán las temperaturas mañana apenas pasaremos de 20 grados y luego por la noche hará frío el sábado seguiremos teniendo algo de viento del nordeste menos que el viernes y subirán un poco las temperaturas pero ojo al amanecer que los valores de temperaturas serán muy bajos el domingo ya empiezan a recuperarse las temperaturas con sol todo el día y el lunes sol nubes altas con temperaturas más suaves seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú y el baño ideal está en tu cabeza nadie hace las reformas como tú quieres pero eso es porque aún no nos conoces el club de la membresía latenada de bodegas balduero ya tiene un nuevo miembro de honor se trata de un escritor galés conocido Ken Follett que ha estado visitando las bodegas y que ha firmado la barrica que a partir de ahora será de su propiedad Ken Follett el autor de los pilares de la tierra ya forma parte del club de la membresía latenada de las bodegas balduero junto a otros grandes como Plácido Domingo Vargas Llosa el cocinero con más estrellas Michelin Martín Berasategui o Vicente del Bosque el afamado escritor dice ser un gran amante de los caldos de la Ribera del Duero me gusta el vino de esta región son muy intensos con muchos sabores el grado de alcohol es muy bueno y lo comparo con el Cabernet Sauvignon y estos vinos pues tienen menos azúcar y más sabor que el propio Cabernet Sauvignon Ken Follett acaba de publicar Una columna de fuego la última novela de la trilogía de la que forman parte los pilares de la tierra y un mundo sin fin la novela además tiene muchos pasajes de nuestro país del que se ha declarado enamorado Sevilla es una gran ciudad y tuve que estar mucho tiempo en Sevilla todo el tráfico de oro para Sudamérica pasaba por Sevilla una ciudad muy rica con mucho extranjero mucho inglés y esa es la conexión que tengo con Sevilla hoy más que nunca la Rivera del Duero tiene un nuevo embajador mundial 12 años después de su estreno en Londres hoy ha llegado a Madrid el afamado musical Billy Elliot con un presupuesto importante de 5 millones de euros y más de 180 personas implicadas una ambiciosa producción que cuenta con 6 bailarines infantiles en el papel protagonista uno de ellos se llama Pablo Bravo y es de Burgos fue seleccionado de entre 250 niños tiene 15 años es burgalés y ha nacido para bailar él es Pablo Bravo o mejor dicho uno de los 6 Billy Elliot que ves al escenario lo que más me gusta del personaje de Billy Elliot es que tiene un carácter diferente al mío entonces al estar interpretándolo puedo soltarme y hacer cosas que yo no haría por mi personalidad representa la superación y el esfuerzo que tiene con él mismo sobre todo que está luchando con todo el pueblo por cumplir su sueño y al final lo consigue porque Billy Elliot es más que un musical más que un decorado casi cinematográfico un presupuesto millonario y un elenco de lujo es una oda a la personalidad indomable de un joven que lucha por aquello que ama en tiempos convulsos la emoción la pasión el querer hacer y que nadie te diga que no puedes hacerlo o que no debes hacerlo es un canto a la libertad al fin y al cabo lo que se cuenta en este escenario un escenario al que Billy Elliot ha llegado pisando fuerte y así nos marchamos ya saben que era y llegan los deportes que descansen y si quieren mañana más adiós